¡Muy bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage! Y hoy es fin de semana, si es fin de semana, estaba confirmando que fuera sábado, y así lo es, es sábado, sabatete, y hoy toca reaccionando. Estamos a 3 de octubre y mañana día 4 es mi cumpleaños, madre mía, ya soy un viejales amigo, ya estoy un poco ahí, ya estoy viejillo eh, madre mía. Cumplo 18 años, pero aparento más, lo sé, no preocuparse. Pero bueno mi gente, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ir reaccionando, en este caso, como siempre, a JagerHinsel2. Sé que tengo que hacer un reaccionando a las animaciones estas de R6 de hace un tiempo, ¿vale? Me las estoy pidiendo mucho, ya hice una en su inicio. También tengo que reaccionar, porque me lo habéis dicho hoy bastante, al tema de Caramelo reacciona a los top youtubers de España, ¿vale? Cuando jugaban R6. ¿Sabéis qué pasa? Que es que eso ya lo hice hace bastante tiempo, aunque lo hice en directo, ¿vale? Lo hice como hace 4 o 5 meses. Pero bueno, si veo que hay muchísimos comentarios pidiendo que reaccione a Vegetta jugando R6, o a Willyrex jugando R6, o a Staxx jugando R6, en fin. Creo que casi todo el mundo ha jugado R6. Pues nada, nos dejéis en los comentarios, ¿vale? No obstante, es algo que ya hice en directo hace 5 meses o así, la verdad. No se hubiera reaccionado a YouTube, porque era muy de chill. Pero bueno, mi gente, vamos a reaccionando. Ahora sí que sí. JagerHinsel2. Ya he puesto el 1080, que no sé por qué hay veces que se pone a una calidad inferior. Pero bueno, estamos aquí en un Nomad no tiene daño por caída. Lo vi en este vídeo hace unos días, o mejor dicho, vi unos segundillos de todo esto y dije... Tío, ¿esto es en serio? ¿Alguien me puede confirmar si realmente esto es cierto? Es decir, si Nomad no sufre daño por caídas, porque sería muy tocho, ¿eh? O sea, mirad esto. O sea, ¿qué hace exactamente? Porque diría que hace, si os dais cuenta, como una animación, o creo que le da a cambiar a algo, ¿vale? No sé exactamente qué es lo que cambia, porque hace como un... como que se agacha mientras va cayendo, una cosa extraña. Y luego no tiene daño por caída. ¿Alguien lo puede poner en los comentarios? Ya que no sé exactamente cómo lo hace. Mira, aquí lo vamos a ver, ¿vale? Mira. ¿Veis qué hace con eso exactamente? Es que no estoy seguro. O simplemente es por la caída. No sé, déjame en los comentarios, ¿vale? Obviamente dejaré... O en la descripción... Es que es muy fuerte, tío. Dejaré en la descripción el canal de Jiren Hinsertour. Y nada, supongo que esto lo arreglarán de ser así, ¿vale? Me parece una locura, ¿eh? Por cierto, si viene uno versus uno, bueno, no voy a hacer nada, que luego se copian y no voy a hacer nada. Dice, Nomad actualmente está roto. Es que no sé qué es lo que hace exactamente, o sea... Mira, aquí en la misma parte... Bueno, sí. El es Jesús. ¡Jesucristo, nuestro señor! ¡Qué fuerte! ¿A alguno le ha pasado esto? Es que no sé. Yo cuando lo vi flipé, ¿eh? Digo, tengo que reaccionar este vídeo el sábado. Fíjate. Es fuerte, ¿eh? Vale. Mira, qué mono, mira. ¿Puedo usarlo? ¿Puedo tenerlo? ¡Claro! Mira, amigo, mira. ¡Oh, montaña en una tachanca! Dice, ok, gracias. En algo así se va, ¿sabes? Vale. ¿Qué? ¡Gunata! La verdad es que un buen timing. Vale, os voy a decir hasta dónde he visto, ¿vale? Vale, creo que he visto hasta un pelín más de esto. ¿Has visto eso? ¿Cómo no se ha comido la trampa? Puede ser por el bug este de que cuando... ...te metes por rappel en una... What the fuck. En una pared... ...como que no pisas el suelo. Vas por encima. Va, va con un lagazo que te cagas este. Va con un lag, bonito, bonito. What's happening? Nunca me lo dijimos. Bueno, no sé qué están hablando aquí. La verdad, están aquí con sus cositas de ingleses. Eso suena... ...mal. Ok. Bueno, se mueve un juego de palabras. Pues sí, no tengo ni idea, la verdad. Ese que no lo sabe, que me lo diga en el comentario. Manzana. Ah. Bueno, están recordando que sí, de vegetales. Creo que justo fue aquí cuando quité el vídeo, gente. Tal cual, ¿eh? Porque, bueno, yo soy de ver los vídeos así, ¿vale? Sin sonido, desde la pantalla esta. Al menos para nosotros, ¿vale? Cuando me pongo a ver los vídeos. Y recuerdo justo esto. Eggpolls. Las manzanicas. Upsis. Upsis. ¡Toma! ¡Pokémon! Ua, en verdad que... ¡Oh, triple! Bonito. Oh, nice. Bueno, se ha quedado un poco enganchado, ¿no? Me han dicho. Y lo mata con una cegadora en la boca que le ha pegado, tío. Estaría tocado, ¿no? Vamos. Después de la canteada que ha pasado y tal, ¿vale? Pues la he hecho bastante bien. Bueno, canteada realmente no. Porque le empecé a disparar y tenía tres balas y no le he dado. Hostia, esto es buenísimo. Esto sí que lo he visto, gente. Esto es muy bueno. O sea, impact trick, por todo. Tenéis en el canal un vídeo de cómo hacer impact trick, kite trick y bandit trick, ¿vale? Lo dejaré justo ahora. Ahí en el... Bueno, justo ahí arriba, ¿vale? Os saldrá. Le hacen un counter con... Creo que son cinco granadas, tío. O sea, tiran que si Ivana, que si no sé qué. Que si... Tiran un montón de castañas, tío. Sí, tiran Ivana, Ace... Tiran de todo. O sea, le hacen counter perfecto, tío. Mira, toma. ¡Qué locura, tú! Ahí va otro. Claro, es que van rotando. O sea, los que tienen granada se van rotando. Que las gastan. Se mete otro nuevo. Y creo que han gastado... Sí, han gastado toda la utilidad de los atacantes para... Vamos, referido a los Breacher. Tanto Ivana ha gastado los tres. Creo que... Sí, claro. Ace más de lo mismo. Bueno, Ace creo que debería quedarle uno, ¿no? Igual Ivana. Ah, no, claro. Ivana es la que abierta arriba. Claro, claro. Claro. Lo hace muy bien, ¿eh? Las pedazos de defensa que se montan, tío. De hecho, en la Z... Os me han dicho, en la L que hay justo detrás... Ponen un escudo, pero estoy viviendo yo así por encima y tal. Y me tienen un escudo bastante... Bastante potente. Se hacen fuertes atrás y delante no tiene que haber mucha gente por ese estilo. Yo también lo he visto. Buen pripeito. Uh, bonito. Muy bonito, ¿eh? La verdad. Se ha cargado dos. Es cosa mía o se ha cargado a dos con esa que ha hecho a través de la rotación. Creo que ha sido un Wallman, no lo sé. Hostia, es que en verdad, cómo se ha roto el refuerzo, ¿eh? O sea, con qué mala fortuna para los atacantes, tío. Que justo vas a saltar por la ventana y te vete a las piernas, ¿sabes? Wow. Imaginaros un personaje, ¿vale? Que pueda poner refuerzos. Qué joder, tío. Que pueda poner refuerzos, pero sin completar de todo. Como en ese caso, ¿sabes? Para, por ejemplo, cerrar una pared que justo, como en este caso, a una ventana, pues justo le quites por abajo los pies para que se le pueda... No sé. Sería muy 2000 Day Q, ¿eh? Ese personaje, ¿verdad? No sé si al final vi el vídeo entero, gente. Toma, la última bala. Oh, Black Ice aquí es bonito, ¿eh? Black Ice en el R4C, bonito. Yo todavía no lo tengo, ¿eh? Ojalá tuviera. Vale, esta es la vista de la asa de la izquierda y la vista de los defensores. Sí, va para el EIS el compañero. Mira que mucho marcado los compañeros. Acto guapo, en verdad, ¿eh? Así, doble cámara. Qué bueno. Ahí va el Virgilio. Qué bueno. Qué bueno. El EIS. ¡Chari Marte! Oh, esta es muy bonita, muy clean. Toma. Oh. Bonito, bonito. Venga, chaval, asomate. Toma. Venga. A acostarte. Venga, fuerte a mí. A dormir. Y lo he dicho, gente, mañana es mi cumpleaños. Cumplo 18 años mañana, ¿vale? Así que muy bien, muy contentos. Muy contentos. 4 de octubre de mi cumpleaños, para la gente que no lo sepa. Así es, amigos, así es. Sí, caramelo se hace mayor. Eh, no pasa nada. Seguiré para aquí con vosotros, ¿vale? Y que esto no... Y lo peor no es eso. Y lo peor es que lo viene ahora, porque esto no lo he visto. Es que, fíjate, pasa justo por delante suya, me parece. Y ni se entera, tío. Pero es que te vas tan concentrado, tío. Mira, está escuchando ya a la derecha. Mira, mira. Ahora mismo, su cabeza. Está así. Cerebro. Como un ceprín de grande. La verdad es que se lo ha hecho, sí, sí. Y se lo hace. Creo que esto debían quitarlo, gente. El tema de difusor tan lejos, ¿sabes? Y en plan... Tío, ¿sabes? No es canto. No sé, si digo la verdad, creo que debería estar literalmente encima, ¿sabes? O sea, tendría que estar tocando prácticamente la cajita. No sé si coincidiréis conmigo en ese sentido. Bueno, se lo ve bastante guarrito, ¿sabes? El tema de... Igual que cuando vas a plantar, decir como atacante. Vale, no lo voy a poner al lado de una... Pared, porque lo mismo se puede camuflar ahí dentro, ¿sabes? Y me lo puede quitar sin yo enterarme. What the fuck? Hostia, la Hela, tú. Esto lo he visto. Esto realmente no sé por qué pasa, porque si te da cuenta no pone errores de servidor ni nada. No sé, es raro ese, tío. Ah, y esto igual, tío. Esto sí que ha sido un puto error de... Del juego, tío. Un curso de conexión, polagonia, por ahí, pero un poco... Mira, esto es 10.000 de Iku, ¿eh? Toma. Impresionante eso, tío. Wow. Impresionante. Mi gente, hasta aquí el finito de hoy. Un placer. Un buen desastre. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hoy tendremos dos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.